Víctor Carrillo, tengo un familiar de 62 años, tiene cáncer del vaso, ha recibido quimios y va muy bien, yo me he beneficiado con sus consejos, estoy muy agradecido con usted y su hermano, saludos Víctor. Pues si quieres agradecernos muy en serio, te recomiendo que apoyes nuestra causa, ¿cómo? Recomendarnos nuestros videos, ponle like a los videos, comenta todos nuestros videos y comparte nuestros videos, esa es la forma más barata para promover aquí Herbol, para agradecer. Si de veras estás agradecido, si de veras estás agradecido, lo harás. Fíjate lo que te estoy diciendo, si de veras estás agradecido, comparte nuestros videos en tus redes sociales, ponle me gusta, pon comentarios, eso ayuda mucho al algoritmo para que más gente vea nuestro canal. La gente que quiera comprar el cafelágeno ya está a la venta en Amazon México, muy pronto estará en Estados Unidos, pero tardará como 3, 4 meses más, es más engorroso el trámite de lo que yo pensaba y de lo que me dijeron, por cierto. El cafelágeno es para que ustedes tomen colágeno con café, mexicano, pero el colágeno es de Francia, y además tiene vitaminas y minerales para que crezca el cabello, se quitan líneas de expresión, se quitan manchas, que crezcan las uñas, que crezcan las pestañas, joven y bella por siempre, cafelágeno. Está a la venta en Amazon y tenemos muchos testimonios, muchísimos testimonios. Sigo con más preguntas. Alicia Martínez, algo para mi nieta que dicen los doctores que sus pulmones están débiles y no tiene fuerzas, solo tiene un año. Para fortalecer los pulmones de la nieta, debe mucha guayaba, no le den leche de vaca, no le den leche de lata, leche en polvo, no le den esas tonterías, no le den harinas, no le den lácteos, suspéndanle la comida chatarra, denle más fruta, más verdura, jugo de zanahoria con espinacas y betabel, por ejemplo. Carlos Medina, doctor para deshacer grasa en la cintura que es bueno. Creo que se refiere para bajar la grasa en el abdomen. Como dicen los gringos, sin dolor no hay ganancia. Haz abdominales, Carlos, haz unas 300, 500 abdominales diario. No hay otra forma. O sea, es la forma más rápida para bajar la grasa del abdomen, para quitar la lonja, lo gordo. Ponte a hacer ejercicio. No hay otra. No hay otra. ¿Hay que comer sano? Sí, naturalmente. Evitar la comida chatarra, muy importante. Eliminar la comida frita, muy importante. Después de las 7 de la tarde, ya no comas nada. Tal vez un té, sí, una fruta, también será válido. Pero tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer abdominales. No hay otra. No hay otra. Sonia Castañeda. Saludos, doctor. Pepe Pediglia. O Pediglia, no sé cómo será en este caso. ¿Cómo se puede bajar el ácido úrico? Mi madre lo tiene en 7.0. Para bajar el ácido úrico, yo les recomendaría que tomen mucha agua de Jamaica. También se le llama agua de hibiscus en otros países. Hay que hervir esta flor, flor de hibiscus, Jamaica, lo mismo aquí en México. Hay que tomar un litro todos los días. Eso bajará los niveles de ácido úrico. Tienen que suspender el vino, el alcohol, los lácteos, la charcutería. Eso es lo que tienen que suspender. El jugo de limón todos los días bajará los niveles de ácido úrico. El pepino, la jícama, el melón, la sandía. Si se comen de forma regular, eso hará que baje el ácido úrico. Espero que eso conteste tu pregunta. Aventuras con Charlie. Doctor, ¿cómo se llaman sus libros? Nada más tienen que ponerle mi nombre en Amazon y aparece el libro automáticamente. Luis Vázquez Bolaños. Henriette Blumenthal. Hola, ¿qué opina de la cambucha? Gracias, saludos cordiales desde Suiza. Sí recomiendo la cambucha. Ayuda mucho para la función de los intestinos. Por lo tanto, para la función de todo el cuerpo. Aumenta el sistema inmunológico, mejora la digestión, hace que evacúen de una forma más plena, limpia los intestinos perfectamente bien. También dependerá el tipo de cambucha, el sabor, ¿verdad? Porque puede ser de jengibre, puede ser de diferentes frutos y eso le dará una diferente propiedad a la cambucha que ustedes están bebiendo. Espero que eso conteste tu pregunta, Henriette. Yuli Elena, doctor, buenas tardes. ¿Qué puedo tomar ya que todo el tiempo tengo flemas en la garganta y en temporadas de frío se me inflaman las anginas? Se infectan las anginas y se hinchan y se inflaman, pero por una infección no tiene absolutamente nada que ver el frío, absolutamente nada. Lo que pasa es que cuando es temporada fría, invierno, digamos, diciembre, enero, febrero, la gente tiende a comer más mal, no hace ejercicio y es cierto que el frío tiende a debilitar las defensas, sí. Pero ustedes fortalezcan las defensas, manténganse delgados, hagan ejercicio, perdón. Bueno, manténganse muy bien hidratados, consigan en esta. La gente que vive en Estados Unidos y quieran aumentar sus defensas, consigan en Amazon un producto que se llama Inmune Plus de la marca Bowman Brothers. Lidia Flores, ¿se pueden tomar juntos calcio, zinc, magnesio? Sí. Siguiente pregunta, ahora es del otro YouTube. Voy a terminar un poquitito antes el video de hoy, tengo algunos compromisos, así que pasaremos con la última pregunta. Andy, Ande, saludos de Florida, excelente. Doctor, ¿cuándo ayuda comer sábila, nopal y limón? Bueno, la sábila es fenomenal para el estómago, para gastritis, por ejemplo, para cuando hay heridas en la piel se pueden poner la sábila directamente, la pulpa, es fenomenal. Para mujeres que tengan cólicos menstruales, displasia endometrial, miomas en la matriz, la sábila es fenomenal. El nopal es muy bueno porque tiene muchas propiedades para bajar la glucosa en sangre, restablece la función de los riñones. Bueno, aquí tendré que terminar el video porque tengo un compromiso que atender. Espero que les haya gustado el video, la transmisión en vivo. Pónganle me gusta a nuestro video, compartan nuestro video, comenten también en YouTube, en Facebook y en todas esas redes sociales que yo ni entiendo bien cómo está ahí el relajo. Bueno, pues sí, amigos, les deseo mucho éxito, les deseo que sean felices, que logren todas sus metas, así que fíjense metas muy altas, ¿sí? Siempre fíjense, bueno, no siempre, a veces hay que fijarse en metas más chiquitas, pero para que al final logren una meta alta. Está bien, eso se vale, pero busquen, busquen la luna, busquen el sol, busquen lo más grande que puedan, aunque vayan paso a paso. Amigos, hasta la próxima, Dios mediante, y sean felices. ¡Chus!